¿Cuál es la tendencia de balón? Así que eso hay que mejorarlo y mejorarlo es salir a chicar más arriba, nosotros estábamos demasiado esperando y eso generalmente pasa lo que pasó hoy día en el segundo gol porque el jugador empezó a avanzar, avanzar y nos fuimos para atrás, nos fuimos para atrás, nos fuimos para atrás hasta que remató y cuando alguien tendría que darle salida, un central, un volante, pero nos fuimos para atrás, nos fuimos para atrás y creo que eso no es bueno. Así que esas cosas son las que tenemos que mejorar y llevamos tan repoco así trabajando, no hemos tenido tiempo porque jugamos el miércoles con el Audax, hoy día hicimos varios cambios para dosificar jugadores, yo hice varios cambios para ver, puse a Brizuela de me quedé con tres atacantes, a ver si podíamos llegar con mayor facilidad, tampoco lo tuvimos, no tuvimos la claridad. Así que, pero estas cosas son las que a uno le dejan como director técnico, de repente si hubiésemos ganado 2-0, 3-0, capaz que uno se hubiese quedado tranquilo y no, yo en ese sentido soy un poco intranquilo, nunca me quedo conforme con lo que, ni a que haya ganado Audax italiano, no, 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 yo creo que a nosotros nos falta esa continuidad de resultados que la tienen los equipos que son ganadores, porque ganan y ganan y ganan y ganan y van al otro partido y van a ganar de nuevo y eso es lo que a nosotros nos falta. Pero, Fego, usted dice que tiene que repasar quizá algunos conceptos técnicos de algunos de esos jugadores que tal vez lo han olvidado por la forma de jugar que tenían anteriormente. No, es que yo lo que veo es que no queremos tener la pelota y eso es grave, para mí es grave cuando un jugador tiene la pelota y no tiene dos, tres opciones de pase y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, trabajar que todos quieran tener el balón, que todos desean tener el balón, porque nosotros los últimos 15 minutos del primer tiempo lo hicimos y tuvimos dos, tres o cuatro oportunidades que podríamos haber anotado, pero al final esos 15 minutos después se prolongaron en el segundo tiempo, pero tampoco llegamos con esa claridad que uno necesita y lo que quiero yo y lo que estoy acostumbrado yo. Así que en ese sentido vamos a, este campeonato empezamos todo de nuevo y así que hay que ponerse las pilas y todo, hoy día tuvimos jugadores que estuvieron lejos del rendimiento que tuvieron el otro día contra Audax Italiano, hubo jugadores que no estuvieron a la altura del partido que jugamos nosotros el miércoles y siendo que jugamos con un equipo mucho mejor y más que Antofagasta, porque Audax Italiano no tiene comparación con Antofagasta, pero la actitud, las ganas a lo mejor fueron diferentes. Muchas gracias por lo que estén muy bien. Ya, pues hasta luego. Alberto Ortega, Curico Unido en el Corazón, te saluda Beto, definitivamente hoy día se terminó por cerrar el capítulo amargo de la cuarta rueda, definitivamente Curico queda sin nada, cero puntos para entrar a la liguilla, ¿cómo estás Beto? Buenas tardes, bueno, sí, el objetivo era clasificar, era ganar para poder ir con ese punto, pero más que nada también mejorar lo futbolístico, creo que se mejoró mucho, se mejoró, faltó el gol, faltó definir mejor, pero eso se va a trabajar, el cuerpo técnico lo va a trabajar, lo va a volar mucho, lo va a trabajar y tenemos que estar tranquilos ahora de que empieza lo que estamos esperando, así que en ese sentido estamos tranquilos y tenemos que mejorar la finiquitación y tenemos que meterle el pecho nomás. Correcto, ustedes tuvieron 10 ocasiones por ahí de gol, todas se le fueron fuera a Beto, ¿cómo se mejora su finiquito? Porque en la semana puede rematar al arco todo el rato y llega el día al partido y la tiras afuera igual. Y tenemos que mejorar en el trabajo y lo mental, tenemos que tener más mente asesina de la que tenemos en el sentido de cuando uno llega a definir, más concentración, más trabajo y bueno, de esa forma tengo confianza de que va a llegar la pelota dentro del arco. Muchas gracias, Beto. Gracias a ti. Eduardo Pinto, Curico Unido en el Corazón, te saluda, Eduardo. Finalmente, lo que nadie quería, se perdió la cuenta de ahorro que Curico tenía, se quedó con 0 puntos para empezar la liguilla. ¿Es grave esto, Dunga, o no? ¿Cómo estás? A ver, yo creo que puede ser grave en el sentido de si la liguilla no la afrontáis de la manera que son las liguillas para ascender, así que yo estoy súper tranquilo. Nosotros si ganamos todos los partidos locales en la liguilla, esto va a pasar al olvido. Por más que algunos tengan la diferencia, que empiecen con tres puntos, con dos y con uno, nosotros es importante igual empezar aunque sea con un punto, pero no se dio. Damos vuelta a la página y tenemos que ganar los partidos de la liguilla, así que tenemos que ser conscientes que a lo mejor hoy no hicimos un buen partido y terminamos perdiendo, pero con altura de mira lo que hemos mirado, en el sentido de que la liguilla pasa cualquier cosa, así que nosotros tenemos que ser fuertes ahora ya en la liguilla. Analizando la forma de jugar hoy día de Curico Unido, igual se vio un avance en nuestro juicio mirando al partido de arriba. Llegabas tú, llegaba el Beto por ahí, tuviste un par de remates al arco, te taparon uno. Es otra forma de jugar y eso puede ser bien para la liguilla, creemos nosotros. Sí, por supuesto, porque nosotros igual estamos pensando en que tenemos que hacerlo de la mejor manera, en el sentido de que la liguilla va a ser diferente, los equipos juegan diferente, algunos de visitas se cuidan un poco, de local tratan de ganar sí o sí, y nosotros estamos tranquilos y independiente que hoy a lo mejor no se hizo un gran partido, pero tratamos por todos los medios, Antofagasta jugó mucho mejor que nosotros. Puede ser que a lo mejor también nos pasó un poco la cuenta el tema del partido de mitad de semana, pero eso no es excusa porque al fin y al cabo somos profesionales, tenemos que estar preparados para todo, pero hay que salir con la frente en alto, la liguilla es otra cosa y tenemos que ganarla. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. A ti. Luis Vázquez, Curicó Unido en el corazón, te saludo a Lucho. Hoy día se le escapa a Curicó Unido la posibilidad de entrar en la liguilla con un puntito, vino Antofagasta, le arrebata a los tres. ¿Cómo está Lucho? ¿Por dónde empezamos a analizar este partido? Buenas tardes. En primer lugar creo que hicimos más partidos, creo que estamos tomando mal balón, no estamos grabando ocasiones. No lo ha terminado, pero ya pasó esta etapa y esperar a tragarla luego y cuando tengamos opciones de gol, matar los partidos. Ellos estuvieron ahí, el primer gol le rebota a Segovia, la desvía, el segundo la metió de arriba. Pero más allá de lo que estábamos haciendo en el partido, lo teníamos controlado, no teníamos problemas, teníamos ocasiones de gol, nosotros más caras que ellos. Como te dije, no la hicimos, pero bueno, ya pasó, ya habrá que pensar en la verdad, es lo que viene, que no podemos dar ninguna chance más para empezar con el pie derecho de la liguilla final. La cancha mojada hoy día, producto de la lluvia, puede ser un augurio de lo que se van a encontrar en las canchas del sur. Ahí está Puerto Mondo, ahí está Concepción, ahí está Temuco también hay que ir. ¿Cómo enfrenta a Curicón Unido esta etapa más importante del año? Yo creo que va a ser difícil, porque aquí esto, como te dije antes, esto es de verdad, ahora se vienen puntos que perdí, se van a complicar mucho después para pelear algo. Así que van a ser 14 finales que tenemos que empezar a ganar ya la próxima semana para sumar de a tres y si logramos ganar vamos a estar metidos arriba dentro de los primeros lugares. Así que vamos a tener que hacernos muy firmes y no cometer ningún error. Muchas gracias Lucho, que estés bien. No, gracias a ti. Braulio Grisola, Curicón Unido, corazón te saluda Braulio. Hoy día no se pudo repetir en parte la gran actuación frente a Aguas Italiano y Antofagasta les robó los tres puntos al final del partido casi. ¿Cómo analizas el juego de hoy, Braulio, cómo estás? Buenas tardes. Nosotros tuvimos muchas ocasiones de gol, no lo convertimos y en el fútbol se da mucho eso. Después el otro equipo es poco lo que llega, pero cuando llegan le hacen gol y eso fue lo que sucedió acá. Como te decía antes, si nosotros ya ahora empiezan la octagonal, parece que jugamos el viernes y nosotros no estamos aplicados, no muy tempranamente la competencia. Hoy día no se pudo ver Antofagasta, un equipo muy conocido ya, porque jugaban hartos partidos por el grupo norte. Entran en juego ahora los del grupo sur, se parte con Puerto Montt. ¿Cómo está preparado Curicón Unido para enfrentar a los equipos del sur? ¿Qué saben de ellos? Nosotros por lo que hemos visto en CDF, sabemos todos los que están clasificados. Puerto Montt, yo lo vi contra Católica también, es un gran equipo, tiene dos delanteros muy potentes y nosotros también. Nosotros mientras hagamos nuestro juego, como lo decimos, contra Auda, tenemos mucho de ganar. Muchas gracias, Braulio, que estén muy bien. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!